Lo llaman el deporte rey, pero reconozcamos que es un deporte complicado. El soccer, como lo llamáis vosotros, es como la vida. La temporada que viene tenemos una oportunidad de verdad. Perdona, Tomás, ¿no te lo han dicho? Estás despedido. Lo bueno es que tienes dos opciones. La opción uno, que es en la que estás. O... Samoa Americana. ¿Es una broma? No hemos marcado un solo gol en la historia de nuestra selección de fútbol. ¡Gol! Vuelven a marcar. ¡Qué humillación! Escuchad con atención. Las cosas van a cambiar. Tenemos un nuevo entrenador. ¿Quiere beber algo? Whisky, cerveza, vino... Tenemos de todo. ¿Qué quiere? Whisky, cerveza y vino. No tenéis ni talento, ni habilidad, ni comprensión alguna del juego. Este tío me da mala espina. Bueno, es blanco. Entrenador de fútbol. El trabajo más difícil de la isla. Todo lo que quiero es un gol. Un gol. ¡Vamos, chicos! Hemos trabajado demasiado por esto. Si solo lleva aquí unos días. ¿Pero qué? No puedo trabajar con estos tíos. Para ellos es un juego. Es que es un juego. ¡Esa es Jaya! ¡Liderazgo! ¡Esto es un gran avance! Señor, gracias por mandarnos al señor Rongen. Nos hemos encariñado de él. Ha sido como encontrar un niño blanco perdido en el centro comercial y decirle por dónde debe ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!